Nos veis Ignacio, mirad como está esto, ya esta zona está un poco mejor, muchísimo mejor de la que hemos ido pasando, pero vamos, como estarás viendo, y gracias a la Guardia Civil que es la que nos están posibilizando el paso, han ido retirando todos estos vehículos, y nada, esto ya empieza a ser un poco caótico, lo que tú bien decías antes, esto ya es zona cero total, creo que estamos a unos 15, entre 15 y 20 kilómetros de Valencia, y ya te digo, nos espera policía local, pero vamos, así es lo que se empieza a ver por aquí ya. Yo creo que han montado, hay muchos trabajadores intentando levantar todo lo que pueden del temita este, vale, ahora parece que hemos pasado este tipo de retención, a ver si ahora mejoramos, venga hasta ahora. Gracias.